Sé que si diste clic en este video es porque estás interesado en saber cuáles serían las capacidades de este Dimensity 1080, así también saber cuál ha sido la evolución que ha tenido frente a la anterior versión de este Redmi Note 12 en su versión Pro 5G, que es precisamente Redmi Note 11 Pro 5G con el Snapdragon 695 también en su versión 5G. Para efectos más puntuales, el Dimensity 1080 fue presentado el pasado 2022 a mediados del mes de octubre, contando con un proceso de construcción de 6 nanómetros con 8 núcleos internos frente a su antecesor, que incluye a su hermano de serie Redmi Note 11 en su versión Pro, que siguen siendo prácticamente iguales pero con un incremento de poder, ya que dejaría de contar con cortes de tipo CRIV a 2.2 GHz a pasar a corte A78 a 2.26 GHz. Y ahora en cuanto a la GPU de estas dos plataformas, las cosas serían prácticamente iguales, alcanzando frecuencia reloj de no más de 800 MHz, pero en cuanto al apartado de la RAM y almacenamiento no tendríamos ningún cambio significativo, ya que la tecnología de memoria RAM LPDDR4X se mantiene, junto con la misma frecuencia de escritura de 2.2 UFS para el almacenamiento. Para el apartado fotográfico la marca su retroceso en cuanto a la cantidad de megapíxeles para su Redmi Note 11 Pro, contando con un sensor de 50 megapíxeles frente a su antecesor de 108 megapíxeles que utilizó el Redmi Note 11 Pro, pero que prevaleciendo la grabación en 4K y que manteniéndose la conectividad 5G como un parte muy alentador en esta gama de precios. Por otro lado, en cuanto al soporte de la resolución, se mantendrían a Full HD+, con tasa de refresco de 120 Hz como máximo. Y con esto hemos llegado a la final de este video, pero ahora dime tú si ves el Redmi Note 12 Pro en su versión 5G con los mismos ojos. Y recuerda también que te puedes suscribir al canal.